Buenos días, buenos días, bienvenidos a este ciclo de conferencia de pedagogía, arte e inclusión que hemos organizado desde el Centro Cultural de España para todos ustedes. Esta mañana damos inicio a este ciclo con Marimba, está con nosotros Ester Hierro y Inma Marín. Ester es la directora y Inma Marín es la presidenta fundadora de este proyecto tan importante en España. También voy a ceder la palabra a Ester Hierro, que nos va a platicar un poquito sobre la historia, cómo trabaja Marimba y sobre todo es lo que tenemos programado con el Centro Cultural para el mes de octubre, Ester Fuente. Bueno pues ante todo muchísimas muchísimas gracias por invitarnos y por darnos también la oportunidad de estar con ustedes esta mañana y esta tarde para nosotras. Marimba fue fundada por Inma hace 25 años creyendo firmemente en el poder transformador del juego, el juego para comunicar, para educar, para formar, para transformar personas y organizaciones y así desde hace 25 años nos dedicamos a esto. A partir del día 5 vamos a estar con unas sesiones de formación también con mucha ilusión para transmitirles nuestras experiencias, sobre todo respecto al juego, al servicio del aprendizaje. Pero no me quiero entretener más porque estoy segura que están esperando escuchar a Inma y disfrutar con estos muchos años de experiencia, porque Inma además, bueno les quiero contar que a Inma la trajeron los Reyes Magos, nació un 6 de enero, entonces imaginen su experiencia de dónde viene, de dónde es su origen. Entonces Inma ha estado buena parte de su vida trabajando en el juego desde el tiempo libre, en el ocio, hasta que en un momento dado, en el año 1995, funda Marimba. Inma es profesora de formación, es maestra, pero siempre nos ha dicho que a ella le gustaba mucho más el patio que el aula. Ahí es donde ella crea este magnífico universo y esta experiencia que hoy viene aquí a compartir con todos ustedes. Así que, sin más dilación, Inma Parim. Perfecto, pues continuamos, como os decía, con este título de hablar de juego algo relacionado, no con la infancia directamente, sino sobre todo con nosotros, con el mundo adulto y con los momentos en que estamos viviendo, ¿no? Esos momentos de incertidumbre, ¿no? De hecho, la vida siempre ha sido incierta, ¿no? Pero a veces se nos olvidaba, ¿no? Y aquí ha venido un señor virus a recordarnos de que toda la vida es incierta y que puede serlo a... hasta dimensiones que no habíamos imaginado, ¿no? Y de ahí ir introduciéndonos y ir reflexionando de por qué el juego puede ser esencial para vivir estos tiempos de incertidumbre, la incertidumbre propia de la vida de una manera apacible, de una manera sana, de una manera madura y de una manera sana, de una manera feliz, digamos, ¿no? A pesar de los momentos que nos toquemos. Vamos a ello. Y empezamos con dos declaraciones de principios, ¿no? La primera es una declaración de Nietzsche, persona seria, por naturaleza, en que en estos escritos encontramos esta frase, ¿no? No conozco otra forma de tratar las cosas importantes que no sea el juego, ¿no? Evidentemente no está hablando del juego de las cartas, ni del póker, ni de las máquinas tajarapirras, ¿no? Estamos hablando de esa especial disposición del ánimo que nos pone, lo que llamamos play thinking, que nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, en modo juego. Por lo tanto, relacionar el juego como un asunto muy serio, ¿no? Esa sería la primera declaración de play thinking. La segunda tiene que ver con lo que os comentaba en un inicio, y es que jugar no es cosa de niños, o no es solo cosa de niños, no es un acto exclusivo de la infancia, es una actividad, es una capacidad del ser humano, ¿no? Breve von Schiller, poeta alemán, romántico, tiene esta frase, el hombre solo es verdaderamente humano, dice él, cuando juega, ¿no? Bueno, ahí nos está recordando eso, que el juego es una capacidad del ser humano a lo largo de toda la vida. Siempre digo, esto es como los coches, ¿no? Cuando alguno lleva una capacidad, algo de serie, es que te va a hacer falta, ¿no? Y si nos hace falta, hemos de saber para qué nos hace falta y en qué nos va a ayudar esa capacidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Que también tienen algunos animales, pero no todos, solo los más evolucionados, los mamíferos, básicamente, y algunas especies de aves, ¿no? Las más cosmopolitas, las que han logrado sobrevivir y adaptarse a los diferentes cambios que ha vivido nuestro planeta Tierra, ¿no? Pues con estas dos primeras ideas, ¿no? En que el juego es un asunto muy serio y que no es solo cosa de niños, nos vamos a introducir en este tema, ¿no? La primera cosa es, que yo os podría exponernos de acuerdo en de qué hablamos cuando hablamos de juego, ¿no? Yo de qué hablamos porque, pues claro, jugar, hemos jugado todos y algunos incluso continuamos jugando, ¿no? Y vemos jugar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros alumnos, a los niños y niñas que van al museo, ¿no? Y a veces tenemos cada uno una imagen mental diferente de lo que es jugar, ¿no? Y yo para siempre, para empezar cualquier formación, cualquier charla, donde luego podemos debatir, ¿no? Y me gusta empezar, pues eso, poniéndonos de acuerdo en qué, cuando hablamos de juego, ¿qué imágenes nos vienen de la cavidad? ¿De qué estamos hablando? Sabiendo que es algo difícil de ponernos de acuerdo porque en muchas ocasiones ni los psicólogos se ponen de acuerdo en qué es jugar, pero sí que hay algunas características que yo creo que nos van a ayudar y que vamos a poder compartir entre todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, yo os propongo empezar con un viaje, empezar con un viaje, un viaje de meditación interior, un viaje sin salir de casa, sin levantarnos de nuestra silla, un viaje con nuestro pensamiento, con nuestra imaginación y un viaje a nuestros recuerdos. Entonces, para hacer estos viajes, yo os propongo, yo os recomiendo que nos sentemos bien, cómodos, cómodas, ¿vale? Que pongamos los dos pies en el suelo, que no los veis, pero yo tengo los dos pies en el suelo, aquí yo bien asentados, para que si seguimos de tres salir volando y hemos de volver, que podamos hacer recar bien. Con una postura, como dicen las personas acostumbradas a hacer meditación, que difunda dignidad, una postura digna, cómodas, pero dignas también. Y una vez así, podemos poner las manos en las rodillas o encima de las piernas, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es hacer un par de respiraciones profundas, ¿sí? Cogemos aire por la nariz y los pulsamos por la boca. Otra vez. Y ahora sí, con el cuerpo más relajado y con más conciencia, os propongo que cerréis los ojos. Si a alguien no le gusta o le incomoda cerrar los ojos, pues no pasa nada, que no los cierren. Mire un punto fijo en algún lugar, una ventana, este mismo cielo que veis en la presentación, y se concentre ahí. El resto, lo que podamos, con los ojos cerrados, lo que vamos a hacer es salir de la habitación donde estemos, bajamos las escaleras, tomamos el ascensor, bajamos andando, salimos a la calle, salimos al balcón, y ya nos toca el aire. Aquí, en España, obviamente, un día caloroso, con el cielo lleno de nubes, pero, aunque estamos en Barcelona, en el mar, corre brisa. Sentimos el aire, el calor, el frío, la humedad, de allá donde estemos. Bien conectados y bien conscientes, llegamos hacia algún recuerdo. Algún recuerdo en el que nos veamos jugando. En los niños, en casa, en el cole, en la calle, un recuerdo jugando. Pueden venir los varios, todos son buenos. Yo os propongo a escoger el primero que ha venido, el llegado primero, por algo será. Y nos quedamos con ese recuerdo, y lo miramos como si estuvieramos viendo una película. Si fuéramos un guayer, estuviéramos allí mirando. Y miramos y observamos dónde estamos, cómo es el lugar donde estamos, qué hay, qué vemos a nuestro alrededor. Observamos con quién estamos, estamos solos, con hermanos, con amigos, con familia, compañeros del cole. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? Y observamos qué estamos haciendo. ¿Cuál es el juego? ¿A qué jugamos? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿A qué jugamos? Y intentamos conectar con lo que vemos, con lo que escuchamos, palabras, voces, músicas, canciones, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que tenemos en las manos, lo que hay cerca de nosotros, cuál es el tacto que nos viene, que nos ofiere. el olor, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos. Lo miramos, lo disfrutamos, lo respiramos, lo sentimos, con esa imagen, esa imagen que nos ha venido, de ese recuerdo, de ese tacto, de ese olor, de esas voces, de ese lugar, de ese momento, nos despedimos, estamos despediendo, agradecemos que haya venido hasta nosotros, le pedimos que se vuelva a guardar, por si algún día, nos vuelve a hacer falta, poco a poco, vamos volviendo, a nuestra casa, a nuestro lugar de trabajo, aquí donde estemos conectados, a nuestra pantalla de ordenador, o de móvil, y ya vamos abriendo los ojos, y volvemos, yo les pido ahora que, por el mismo Facebook, donde nos van siguiendo, la presentación, puedan escribir allí, en una palabra, sé que todo es fácil, en una palabra, qué emoción, les ha venido al cuerpo, qué palabra, cuando han abierto los ojos, cuál es la palabra, que les viene al corazón, al viento, al estómago, a las entrañas, a su pensamiento, qué es lo que les viene, y ya si tú vas viendo, me vas diciendo, este también está aquí, lo está bien abierto, si llega alguna, una palabra, no es a qué juego jugaba, ni dónde estaba, no, no, sino, qué es lo que, cuál es la emoción, que me ha venido, la palabra, que me viene, en este momento, cristal con alguien, en la habitación, comprueben que haya vuelto, que no se quede nadie perdido, entre los recuerdos, entre las nubes, sino que vuelva, va a bajar, hay alguna palabra, que viene por aquí, todavía no, todavía no, pues empieza, mira, a mí, cuando hago, he hecho esta meditación, la palabra que te ha venido, es como, como una especie, de entusiasmo nervioso, ¿sabéis cuando estás jugando, ¿sabéis cuando estás jugando, y como que, como que, así que sientes que, es muy emocionante, aquello que estás haciendo, que es muy importante? ahí, ahí, podemos poner la palabra emoción, podíamos poner la palabra tensión, Sí, en la tensión, en el juego, en el juego, hay una tensión, siempre positiva, desde si jugamos, no sé cómo, el parchesi, el nudo, o no sé cómo, el juego ese, hay cinco piezas, de cinco fichas, y tienes que llevarlas hasta el cielo, y no puedes, no puedes sacar la ficha de la casa, hasta que no te sale un cinco, los niños y mayores, estamos ahí, dándole al dado, soplamos incluso, para que salga, salga el cinco, que es el número, que nos va a permitir, bajar la pieza, y ahí, ¿qué saldrá, qué no saldrá, o qué carta me va a llegar, o si estoy jugando el escondite, si me verán, o no me verán, si estoy bien escondido, y van a decir mi nombre, o no van a decir mi nombre, tenían esas palabras, muchas veces salen otras palabras, no sé si van a aparecer, aquí alguna, dos palabras, va, sonrisas, sonrisas, Carlos nos habla de búsqueda, Janet de bendiciones, Lidia de risas, sí, nos llegan bien estas palabras, sonrisas, risas, búsqueda, bendiciones, bendiciones, yo mientras os vais animando, y vais escribiendo, en Facebook, voy a poner aquí, voy a pasar de pantalla, y vais a decir, Lidia, que van apareciendo allá, unas palabras, las palabras que veis aquí, son palabras que, yo he ido recogiendo, en diferentes viajes, por el largo y ancho de este mundo, las personas me han ido, me han ido, compartiendo, como estáis haciendo, vosotros y vosotras, y aquí he recogido, algunas de estas palabras, una que sale muy a menudo, que veo que aquí, de momento no, es la palabra nostalgia, muchas veces la gente dice, lo primero que he oído, es nostalgia de esos momentos, y ahí siempre digo, por eso la tenéis aquí, si lo veis entre paréntesis, porque no es una palabra, vinculada al juego, en todo caso, una palabra vinculada, a un momento satisfactorio, a un momento, que te está llevando, a esa bendición, que decías, a esa risa, a este bienestar, que si hace tiempo, que no lo vives, pues sientes nostalgia, a veces es nostalgia de un lugar, un lugar que tú jugabas de pequeño, que ya no está, o es nostalgia, pues del abuelo, de la abuela, con quien jugabas, y ya no están, esas son nostalgias propias de la vida, y de las que hemos de ir aprendiendo, a dejarlas ir, si es nostalgia de la sensación de juego, del bienestar propio, de la persona que juega, esas hemos de poner remedio, y ya, porque el juego, el juego y salud física y mental, son las cosas que van muy, muy de la mano, aquí veis algunas de las cosas, ahí no salen risas, pero sale alegría, que podría ser como ejemplo, aquí también está saliendo en Facebook, alegría, hay palabras que seguramente, podrían ser como sinónimos, otras palabras que vosotros, estáis poniendo ya, en estos momentos de, en Facebook, es acción, cuando jugamos, nos ponemos en acción, hacemos cosas, jugamos con la arena, tiramos un dado, buscamos una carta, nos escondemos, escondemos un tesoro, hacemos cosas, muchas veces es reto, subirse a un tobogán, lanzarse en el columpio, a ver quién llega más alto, podré, no podré, me saldrá, conseguiré, conseguiré ganar la partida, subirse a aquel rocódromo, que es muy alto, y me da miedo ese tobogán, pero al final, me subo y me lanzo, es seriedad, muchas veces hay que tener una, seriedad, ¿qué hace la seriedad aquí? Pues muy fácil, lo decíamos al principio, lo ha dicho usted también, al inicio, jugar es un asunto muy serio, si os fijáis, en los niños, que tenéis cerca, cuando están, según qué juegos, un juego de mesa, por ejemplo, suelen estar muy serios, o concentrados, pero no solo un juego de mesa, cuando están con la arena, la pala y el rastrillo, están haciendo un castillo, están haciendo un flan, ahí están muy concentrados, dándole a la flanera, para que el flan sea, y que si la arena es demasiado húmeda, o demasiado seca, no va a salir, y poniéndole el agua justa, están muy concentrados, y cuando les decimos a recoger, se enfada, porque están haciendo algo muy serio, para ellos, por eso les hemos de dar tiempo, de aquí a 10 minutos, tendremos que recoger, vete preparando, porque están haciendo algo importante, para ellos, de ahí, esa palabra seriedad, que a veces podría dar, un poco equilibrado, flexibilidad, toda curiosidad, libertad, esa palabra, esa va a ser una de las palabras, que vamos a recoger, vamos a coger la palabra, alegría, o felicidad, gozo, como le habéis dicho, risa, vamos a coger la palabra libertad, que es otra palabra, inherente al juego, que vamos a coger, aquí le hemos puesto placer, y vamos a coger una tercera palabra, que normalmente no se asocia al juego, que aquí la tenemos escrita, como creo que, gratuidad, creo que está, no sé si está gratuidad, está improductividad, ¿qué significa improductividad? Si es tan serio, y es tan importante, ¿cómo va a ser improductivo? Pues sí, va a ser improductivo por lo siguiente, porque estamos en una sociedad, y el ser humano en sí mismo, muchas veces, nos obsesionamos por los resultados, por conseguir cosas, y el juego es algo mágico, porque el objetivo del juego, no es aprender a saber más, saber más, el objetivo del juego, no es superar la incertidumbre, el objetivo del juego, no es ser más listo que otros, el objetivo del juego, no es conocer mejor, ser más bueno en matemáticas, y por eso, algunos juegos de números, no, el objetivo del juego, es el propio juego, jugar no tiene otro objetivo, que el propio placer de jugar, no es un fin, para conseguir otras cosas, es un medio, y de ahí salen esas tres palabras, libertad, placer, esfuerzo, y fluididad, el señor Huizinga, es un señor que, que los amantes del juego, es uno de nuestros gurús, que les ha de leer, tiene un libro precioso, que se llama, Homo Ludens, el hombre que juega, y él reflexiona, y dice, que lo que no hace realmente humanos, como decía el señor Sillet, es el hecho de jugar, la capacidad del ser humano, de jugar, y que ese juego, tiene que ver, que hay tres características, que son inherentes al juego, para que un juego, sea un juego, hace ser libre, es decir, no podemos obligar a jugar, ¿cómo es una actividad libre? Podemos obligar, a participar en un juego, estamos en el colegio, y ahora la maestra, o el maestro, ahora vamos a coger, todas esas, las cartas de los animales, y vamos a hacer el juego, de no sé qué, y ahora por grupos de cuatro, os vais a poder a jugar, uno va a hacer esto, el otro va a repartir las cartas, o podemos salir al patio, y damos, ahora vamos a jugar al juego, todos del pañuelo, al juego de polisilácaras, o lo que sea, ¿no? Bueno, hay niños que se van a sumar, voluntariamente, entusiasmados, y hay dos va a ver, oh, a ver de ese juego, yo no quiero ayudar, y si se pueden escabullirse, se van a escabullir, porque jugar es una acción libre, podemos proponer un juego, podemos motivar a jugar un juego, pero cada individuo, decide, si se va a poner el juego, o no se va a poner el juego, libertad, la primera, una acción libre, la segunda, placer, y es un placer, que va ligado a una palabra, que también muchas veces, la gente pregunta, y esa palabra, ¿por qué la pones en el cuadro, ese que teníamos que ver a la red, que oían tantas palabras, en la anterior, que esfuerzo, ¿qué tiene que ver el esfuerzo? pues el esfuerzo, es la otra cara, de la moneda del placer, en el juego, sentimos placer, cuando el reto, nos ha supuesto más esfuerzo, es lógico, cuando una partida, llevo tres partidas, de ese juego, que me gusta, de jugar con papá, y con mamá, y no hay manera de ganar, y llega un momento, que consigo ganar a mi padre, o que consigo ganar a mi madre, y bueno, el placer no tiene límites, lo he conseguido, puede ser acabar un puzzle, puede ser ganar una partida, puede ser vestir a la muñeca, con ese traje que me gusta tanto, y no hay manera de estar en esos pantalones, o hacer ese pintado, con las trenzas que yo quería, al final, le he podido hacer la trenza, porque mamá me ha ayudado, papá me ha aguantado la muñeca, mientras yo le hacía la trenza, por fin, mi muñeca tiene una trenza, y me siento, siento placer, siento bienestar, siento bendiciones, siento, y ese placer va ligado al esfuerzo, eso es uno de los poderes del juego, porque hoy no toca, pero seguro que con la formación con Esther, ahí vais a llegar, porque nos permite sostener el esfuerzo, y el aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje, y muchas otras cosas, cuesta un esfuerzo, cuesta un esfuerzo importante, y lo podemos sostener, porque estamos disfrutando, de aquel momento, y ese disfrute, nos permite esforzarnos, y que ese esfuerzo, no nos pese, y lo podamos sostener, y mantener a lo largo del tiempo, y gratuidad, como os decía, entendida, no porque para jugar, no hace falta juegos, no podemos pasarla más de bien, con una piedra, en un lago, o en un río, digamos, sino, sobre todo, por esa improductividad, que decíamos, y es que, el principal objetivo del juego, como hemos dicho, el juego, es el objetivo del juego, no es un fin, para conseguir otras cosas, pero sí, ahí es otro de los poderes, tiene, consecuencias positivas, es decir, tú jugando, sin que lo pretendas, pasan cosas, pasan, cosas positivas, que son las que buscamos, cuando proponemos, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, ese juego. Pues, si seguimos por aquí, tenemos que, una cosa importante, antes de continuar, sería, diferenciar entre juego y juegos, ¿qué significa? En castellano, en español, y como en catalán, mi lengua, juegos y juego, es la misma palabra, en singular y plural, y a veces, nos da, nos da, nos da equívoco, podríamos poner, el simen, no es exactamente, exactamente eso, pero nos puede ayudar, por ejemplo, los ingleses, en inglés, hablan de play, y hablan de games, play asociado a juego, y games asociado a juego, son dos palabras distintas, y viene bien, para separar, dos conceptos, cuando hablamos de juego, en singular, y podemos decir, en mayúsculas, estamos hablando, de una actitud, de una manera concreta, de abordar la vida, ahora veremos, en qué consiste, esa manera concreta, de abordar la vida, ¿no? El estado, del ánimo, propio de la persona, que juega, unas cartas, a echar unas carreras, a, a, a juego en la calle, a tirar, pibesitas a un lago, a ver si, saltan o no saltan, y los juegos son, esas acciones, que acabo de decir, el girar las pibesitas, el jugar al pachis, o al ludo, todos esos juegos, que podemos poner, el juego de la hoca, los mil juegos, que podemos conocer, las formas concretas, de donde cada sociedad, y cada cultura, manifiesta, su capacidad, de juego, su capacidad, tan lago, por lo tanto, juegos son actitud, y los juegos son actividades, y no hemos de confundir, nunca, unas con las otras, evidentemente, los juegos, nos ayudan, a desarrollar, esa actitud, pero hay otras cosas, lúdicas, como puede ser un viaje, como puede ser pintar, como puede ser, otras cosas, que también nos llevan, a desarrollar, esa actitud lúdica, ¿no? Y desde la perspectiva, que tenemos a nuestra, bueno, Mary Poppins, seguro que lo habéis reconocido, al momento, en que nos viene a decir, chac, todo puede convertirse, en juego, si os recordáis, esta escena, que estáis viendo, es la escena, en donde, acaba de llegar a la casa, están Michael, y Jane, creo que se llama la niña, Jane, en la habitación, la habitación, está hecha, unos zorros, está fatal, y Mary Poppins, les propone, ordenar la habitación, Michael, se la mira, con cara de otra traidora, a todas las cosas buenas, que nos había dicho de ella, mentira, va a volver a ser, una nanny, como a diciembre, que nos va a obligar, a rodar la habitación, y se va a hablar con nosotros, y nos lo hacemos, y lo hacemos bien, y rápido, Jane, se la mira, con una cara de susto, diciendo, por favor, no nos vayas, y le pregunta, Mary, pero será divertido, es genial, esa pregunta, porque Mary Poppins, no les engaña, no les dice, sí, ya veréis, va a ser estupendo, nosotros vamos a pasar muy bien, qué divertido va a ser, no, no, no les dice, nada de esto, les dice, bueno, depende, según se mire, todo trabajo, tiene algo de divertido, y si sabes encontrarlo, ya, el trabajo, se convierte en un juego, ahí, les está diciendo la verdad, ¿por qué? porque el juego está en la persona, y no en la actividad, cualquier actividad, le podemos poner juego, y cualquier juego, lo podemos convertir, en un aburrimiento, o una tortura, esa es la varita básica, que tenemos los adultos, que tenemos las personas, en ese sentido, cuando hablamos de juego, juego, actitud, estamos hablando, o que podemos crear, un círculo, un círculo, un círculo virtuoso, de clima, comunicación, confianza, y conocimiento, clima, porque, si os volvéis a ese recuerdo, que tenéis en la cabeza, cuando os ponéis a jugar, se crea un clima, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las amistades, con quienes os ponéis a jugar, se crea un clima, un clima, que abre la comunicación, que genera confianza, y que nos permite conocernos mejor, y ese conocimiento, de nosotros, de uno mismo, y de los dos, mejora el clima, porque mejora la comunicación, porque, hace que la confianza, crezca, mejore el conocimiento de los dos, y así, en un círculo sin límites, en una espiral, va mejorando, nuestro entorno, a nosotros mismos, y a nuestro entorno, y eso tiene que ver, con la capacidad de, con la tolerancia, a la incertidumbre, pero bueno, como os decía antes, ¿de qué hablamos, cuando hablamos de arquitectura? Nosotros, lo definimos, en diez aspectos, aquí os vamos a hablar, de siete, no está mal, que son los siete, que vemos, que tienen una relación, más directa, con el abrazar, la incertidumbre, voy a hacerlos rapidito, para que podamos verlos todos, y seguimos, la primera es, vivir en el presente, es una de las magias del juego, cuando jugamos, estamos en el presente, cuando jugamos, se nos quema la olla, con, con la sopa, o con lo que estemos, cocinando, porque estamos tan metidos, en el juego, que el tiempo, lo que se llama, el talent flow, ¿no? Estoy disfrutando, tanto de aquello, que estoy haciendo, que se me olvida, que tenía diez minutos, y ha pasado media hora, y dice, ¿cómo pasa rápido? Porque estoy en el presente, los adultos, tenemos una gran dificultad, en vivir en el presente, los adultos, tenemos tendencia, a vivir en el pasado, recordando, aquello, que habría tenido que hacer, si lo hubiera hecho de otra manera, y si, y si hiciera aquello, y si hubiera hecho esto, que hubiera pasado, igual tendría que, o de vivir en el futuro, tendría que hacer esto, tendría que hacer otro, y si hago esto, y si hago lo otro, y que no me olvide de esto, y que no me olvide de otro, y veces, y pocas veces, vivimos en el presente, los niños, viven siempre en el presente, por eso a veces, en la escuela, y los papás, nos desesperamos tanto, y queremos que hagan algo, y en ese momento, pasa un pajarito, que se acerca a la ventana, y ya los zapatos, se nos olvida, que nos hemos de poner los zapatos, se nos olvida la leche, que nos hemos de tomar, y el mundo se para, porque hay un pajarito, en la ventana, y nosotros, pajarito, deja un pajarito, que tenemos prisa, que hemos de hacer esto, que hemos de hacer lo otro, vivir en el presente, es una de las características, que pasa cuando nos ponemos, en actitud lúdica, tener iniciativa, y tomar decisiones, lo vemos, cuando jugamos, estamos constantemente, tomando decisiones, que caza el tiro, que caza el tiro, mueve esta ficha, mueve la otra, y lo hacemos en un entorno, en donde, no puede pasar nada, máximo que puede pasar, que perdamos la partida, pues ya perderemos a hacer otra, ya tenemos la revancha, estamos en un deseo, protegido, les decimos, tener iniciativa, y tomar decisiones, pocas veces, se asocia el juego, a la toma de decisiones, sin embargo, sabemos, como adultos, que aprender a tomar decisiones, y aprender a tomar buenas decisiones, es algo fundamental, para poder vivir, nuestra propia vida, si no tomamos nosotros, las decisiones, hay otras personas, que las toman por nosotros, aprender a afrontarte, a las decisiones, y a tomarlas, es algo, que necesitamos practicar, y si lo podemos practicar, en entornos protegidos, mucho mejor, abrazar la incertidumbre, cuando usted al principio, hablaba de, de esa tensión, esa tensión, esa incertidumbre, me tocará, no me tocará, dirán mi nombre, no dirán mi nombre, me saldrá esta carta, que es la que quiero, no me saldrá, tiraré esto, esa propia tensión, esos nervios, esas hormiguenas en la barriga, de qué va a pasar, propio del juego, nos ayuda, nos enseña, a abrazar esa incertidumbre, no tener miedo a equivocarse, o podríamos decir, superar el miedo a equivocarse, es sano, es lógico tener miedo a equivocarnos, no nos gusta equivocarnos, pero, hemos de aprender, a superar ese miedo, necesitamos equivocarnos, para aprender, necesitamos equivocarnos, para vivir, de manera plácida, la incertidumbre, porque nos vamos a equivocar, nadie hace las cosas bien a la primera, nadie cocina, no sé cuál es el plato más típico de El Salvador, pero nadie cocina ese plato a la primera estupendamente, te hace falta practicar, y que una vez te salga bien, y la otra vez te salga salado, y la otra vez te queme un poco, y la otra, al tanto, aprender a superar el miedo a equivocarnos, a no ser tan perfeccionistas, a querernos más, en este sentido, tratar los objetos que hayas de manera convencional, la creatividad, poder imaginar las cosas, no sólo como son, sino como podrían ser, si nos las imaginamos de otra manera, implicarnos con pasión, en lo que sea, es propio de jugando, estamos jugando, o te enfadas mucho, cuando alguien hace trampas, o cuando a alguien le cuesta tirar, bueno, va, yo tengo ganas ya de estar mis cantas, también, de a ver qué me pasa a mí, o qué me sale mirado, tiro ya, y la última, vivir las dificultades como retos, qué importante es eso, dificultades, problemas, vamos a tener todos, tenemos todos cada día, pero qué diferente es cuando tienes una dificultad, y la vives como un problema, fijaros incluso en la postura física, cuando tenemos un problema, tenemos un problema, miramos hacia abajo, nos cogemos la cabeza, reflexionamos, nos preocupamos, nos encorvamos, cuando tenemos un reto a superar, miramos hacia el cielo, un reto, sacamos pecho, cogemos aire para afrontar ese reto, es el mismo problema, depende de cómo lo vivamos, las energías que vamos a poder poner, que van a salir de nosotros, van a ser diferentes, esos siete aspectos, son los que podemos, son siete de los básicos, que van a tener que ver, con ese aspecto, y ahora que os propongo, os propongo, ver cómo vamos de actitud lúdica, y como podemos preguntarlo, uno a uno, vamos a ver un cambio de pantalla, tengo que pasar a echar una mano, ah, exacto, lo tenemos aquí, aquí lo explicamos, primero, y ahora iremos, os proponemos, colocáis vuestro móvil, no sé si estáis en Facebook, pero vais a salir un momento de Facebook, y vais, vais a vuestro navegador, el que sea, Safari, Chrome, el que tengáis, Explorer, vais a ir a una aplicación, que se llama menti.com, en menti.com, os va a pedir, un número, un pin, que lo tenéis aquí, puesto bien clarito, al frente ahí, os lo digo, voy a decir varias veces, para que tengáis, 3538201, y ahí os va a salir una serie, esas siete cosas que os acabo de decir, y os las vais a tener que puntuar, no sé si es del 1 al 10, o del 1 al 5, no recuerdo, del 1 al 10, creo, cómo estáis en ese momento, de ese comportamiento, yo ahora, a mi edad, en este momento, en mi vida personal, profesional, vivo en el presente, siempre, nunca, un poquito, bueno, más o menos, tengo iniciativa, tomo decisiones, o soy de las personas, que me paraliza el miedo, a veces, y me cuesta tomar decisiones, o no, estoy en un momento de mi vida, que estoy tomando decisiones, porque acabo de cambiar de trabajo, acabo de llevar a mis hijos, no sé, he cambiado de escuela, acabo de decirle sí, a mi pareja, que voy a tener un hijo, pues he tomado decisiones, o no, no, yo estoy en un momento, en que, uff, no, 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 prefiero que las decisiones, las tomen otra, estoy en un momento, en que me implico, en lo que hago, en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo, con pasión, sí, mucho, poco, ¿cómo voy de creatividad? ¿Llevo bien la incertidumbre, o soy de las personas, que decida tenerlo todo controlado, y a la que se me descontrola, algo me pongo muy nerviosa? Os vais a coger cada una de estas cosas, y las vais a puntuar, del 1 al 10, ahí los ponen mucho, poco y tal, cada una de ellas, pensando en vosotros, y en el ahora, en este momento de vuestra vida, no cuando estéis jugando, no, no, en vuestra vida cotidiana, podéis pensar más, en vuestra vida familiar, o en vuestra vida de trabajo, cada uno, en donde parezca, pero, pero ahí, sí, vuelvo, vuelvo a, ahí tenéis, lo que estáis viendo, en vuestra, en vuestra pantalla, ahí ya van apareciendo, vais viendo que van cambiando, vamos haciendo, este, esta tela de araña, entre todos, como estamos entre todos, los de actitud lúdica, a ver si van entrando, van cambiando, muy bien, veo que, lo del miedo a equivocarse, es una de las cosas que cuesta más, ciertamente, pero, pero fijaros, lo bonito que es, cuando jugamos, y nos equivocamos, echamos la carta que no es, hemos tomado una decisión, que ha sido incorrecta, y nos ha llevado, al fracaso total, a perder puntos, o a lo que sea, lo que suele pasar, lo que hacen los niños, suele ser, va, va, otra, la revancha, queremos, volver a probarlo, ¿no? En cambio, cuando nos hacemos mayores, parece que, que si te equivocas, estás de esconder, y ya, muchas veces, eso, te resta, puntos, te resta fuerza, te resta energía, para, para volverlo a probar, no, 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 es, es algo que hemos, hemos de practicar, pues, aquí os dejamos este ludómetro, a esto le llamamos nuestro ludómetro, nosotros aconsejamos hacer esto, una vez al mes, una vez al semestre, como una forma de conocerte, en qué momento estás, y también de ver, aquellos aspectos que, que ves que están, en ese momento, más bajos, en este caso sería, no tener miedo a provocarse, por ejemplo, o vivir en el presente, que también es uno que sale, bajito, ¿no? ¿Qué cosas concretas puedo hacer, en mi vida cotidiana, durante este mes, para mejorar, ¿no? Cada vez que me equivoque, me voy a poner un puntito, y voy a intentar, y voy a volver a probar eso, me voy a obligar, a volver a probar aquello, cada vez que me equivoque, me voy a felicitar, porque he sido capaz de probar algo, ¿qué voy a hacer, para mejorar ese aspecto, ese comportamiento, en mi vida? Y así, y lo escribo, es muy importante escribir las cosas, porque si no, se nos olvidan, se van volando, no, 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 lo hago, lo dibujo, lo escribo, y de aquí un mes, o de aquí dos, vuelvo a mirar, y digo, ¿lo he hecho? ¿No lo he hecho? ¿He mejorado? ¿Me he mejorado? Aquí os animamos, os dejamos una herramienta, que es este ludómetro, para que, con estos siete comportamientos, podáis ver en cada momento, de vuestra vida, de vuestro, de este año, 2020, en qué momento estáis, y cómo, cómo podéis, mejorar, alguno de esos, de esos aspectos, ¿sí? Bueno, pues seguimos, con el número de otro, y, para, una pista más, ese se me olvidaba, ¿verdad? Eso es porque está todo expuesto aquí, y así no se me olvida nada, para, para, para ir pensando, qué cosas concretas, podemos hacer, para mejorar, cada uno de esos comportamientos, que nos llevan, a esa actitud lúdica, tenemos dos herramientas, ¿no? Una que es el permiso, darnos permiso, darnos permiso, para equivocarnos, darnos permiso, para confiar, darnos permiso, y dar permiso, a los demás, ¿no? Si yo soy el líder, de mi organización, soy el jefe, o la jefa de mi equipo, también dar permiso, a los demás, que se, para, para que se equivoquen, dar permiso, para que, digan ideas creativas, aunque luego, no las hagamos, que se suelten, porque, para que se hagan ideas creativas, hay que haber un ambiente, de confianza, si, si el ambiente, es, de rígido, y de inflexible, cuando dices algo, que no, que no, al otro no le parece bien, lo que hace es decir, menú la tontería, pues, a lo mejor volverás a probarlo, una segunda vez, pero una tercera vez, ya no, porque a nadie nos gusta, que nos digan, solo decimos tonterías, ¿no? O sea, darnos permiso, a nosotros mismos, y a los demás, y confiar, confiar en nosotros mismos, que si no nos va a salir a la primera, nos va a salir a la segunda, y si no a la tercera, y generar confianza, en nuestros equipos, en nuestros alumnos, en nuestras aulas, en nuestros lugares de trabajo, son dos herramientas, que van muy unidas, que nos van a hacer mucha falta, para tolerar, abrazar la incertidumbre, y para ir mejorando, mejorando esa actitud lúdica, irla, irla entrenando, ¿no? En la acción lúdica, lo bueno es que se entrena, pues vamos a entrenar, ¿no? Bueno, creo que, supongo que ya vais viendo, por qué es esencial, el juego, una hora y siempre, con qué cosas, está relacionado, ¿no? Y, desde esta perspectiva, pues vamos a ver, con esto que ya llevamos dicho, qué necesitamos, para vivir, esos tiempos de incertidumbre, qué aspectos de esa actitud lúdica, nos van a ser, súper interesantes, o súper beneficiosos, ¿no? El primero, es contextualizar, descubrir el objetivo último, es el propósito, ¿no? Y yo, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuáles son mis dones y cuáles son mis misiones? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué hago de aquí? ¿Cuál es mi objetivo, no? El de Pacman era muy claro, ¿no? Cargárselos, ¿no? Tener claro el objetivo, nos ayuda, el qué, nos ayuda a veces a no perder los cómos, que muchas veces nos distraen, nos hunden, ¿no? Es que así, no, tengo, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu misión? ¿Tú a dónde quieres ir? ¿Qué quieres conseguir? ¿Para dónde quieres caminar? No con los cómos, ya veremos, pero identifica tu objetivo último, porque si no, nos hacemos un lío y nos olvidamos de eso. Se explica que, creo que Apolo 13, ¿no? Era Apolo 13, en el momento de que estaban, que no sabían cómo hacer volver a los pobres astronautas que estaban, ¿no? y que toda la NASA estaban todos histéricos, unos que se les faltaba aire, otros que si no sé qué, que si el circuito, que si tal y cual, el director, digamos, dijo una clase, primero, dejo dos cosas, decirme que va bien, esa también es buena, ¿no? Y recordar, o sea, el objetivo último es traer con vida a los astronautas, no me habláis de esto, si esto es importante, si esto es necesario para que vuelvan con vida, lo atacamos, si no, déjalo, ya lo arreglaremos después, ese es el objetivo. Identificar cada uno de nosotros cuál es nuestro objetivo último, cuál es el objetivo último de nuestra organización, es importante para no desviarnos y saber navegar en tiempos de incertidumbre, saber, saber hacia dónde queremos ir y no despistarnos, ¿no? Hay un segundo que tiene que ver con lo que decía de la misión con el don, conocemos y reconocemos a nosotros mismos, he puesto un juego precioso, no sé si lo conocéis, es un juego que se juega en el mall, es una aplicación que se llama Gris, es un juego de un español en donde se trata a esta niña, ha tenido una depresión, su mundo es de color gris y el juego consiste en ayudarle a encontrar los colores, a volver a poner color a su vida, ¿no? Una metáfora y un relato súper bonito, ¿no? Reconocernos a nosotros mismos, el juego nos ayuda a conocernos, ¿no? En qué nos gusta, en qué somos rápidos, en qué somos buenos, en qué puede, en qué nos va, qué nos funciona, ¿no? ¿Qué es aquello? ¿Somos capaces, somos rápidos en hacer aquello? ¿No? Necesitamos calma, necesitamos pensarlo, en qué cosas debemos tener controladas, qué cosas no, todos esos conocernos, es decir, poner atención, ponerle conciencia, no me salía la palabra, disculpar, ponerle conciencia cuando jugamos en lo que nos está pasando y lo que está pasando, nos ayuda a conocernos mejor y a reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Y eso que vivimos en ese espacio protegido es el juego, ver cómo nos ayuda a mejorar y a vivir nuestra vida de cada día en la que ya no estamos tan, tan, tan protegidos. Tercer aspecto, conocer a las otras personas, importantísimo, porque no vivimos solos, esa incertidumbre no la pasamos solos, la pasamos en compañero. Por tanto, nos hemos conocido, tenemos claro con nuestros objetivos, nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, en qué armas podemos jugar con nosotros mismos, nuestras criptonitas y nuestras armas esenciales y ahora hace falta que conozcamos a los demás. ¿Quién está en nuestro equipo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, cómo son, qué necesitan, pero no solo las personas. Esto antes cuando se hablaba de organizaciones parecía clarísimo, hace conocer a tu gente. Sí, sí, por supuesto, pero ya no es suficiente. También hemos de conocer el sistema, dónde los dos, el entorno, el contexto, no es lo mismo, seguramente no es lo mismo, el Museo Tim Marín de El Salvador, que el Museo del Niño no es de México, tienen entorno, sistemas diferentes, culturas diferentes. Conocer esos sistemas se los hace importantísimo para poder navegar en ellas con el máximo control posible y sabiendo cuáles son las incertidumbre con las que vamos a manejar. Aquí tenéis un caballero Jerry, Anakin, el juego de Star Wars, en donde conocer el sistema Star Wars, qué pasa en la resistencia, qué pasa con los rebeldes, es importante para conseguir salir del juego, salir de la aventura con vida, no solo tú, sino toda la humanidad a la que tú defiendes. Ya lo hemos dicho antes, no me alarguen, es abordar las situaciones como retos. Aquí tenemos a Super Mario, que es un ejemplo clarísimo de cómo ponerle alegría a cualquier reto y esa mirada, como veis aquí, de salto hacia arriba porque estamos abordando las situaciones como retos. Aquí me viene a la cabeza el poder de las palabras. No es baladí qué palabras utilizamos. No es lo mismo poner desafíos a los niños o ponerles misiones que ponerles problemas. No, no queremos problemas, ya tenemos muchos problemas. Ponme un reto, ponme un desafío, dar una misión épica sea ser posible, ¿no? Algo que realmente es que no puedo fallar, ¿no? Porque de ahí mi equipo le va a pasar algo o lo que sea, ¿no? Y eso me mueve, eso me motiva, eso saca de mí lo mejor, ¿no? Quinto, gestionar la completidad con creatividad. Es complejo, vivimos en un mundo complejo, muy complejo, cada vez más complejo, en donde las situaciones están interrelacionadas y movemos una pieza de aquí y se nos desmonta una pieza de allá y por tanto, esos ecualizadores no son independientes, son dependientes unos de otros, ¿no? Por tanto, le hemos de poner no solamente conocimiento, no solamente análisis, sino le hemos de poner creatividad, intuición, confianza y permiso para equivocarnos, sino no hay creatividad, la creatividad surge cuando te das permiso a mirar del revés, a mirar el modo juego, a mirar diferente. Y sexto, y último, construir un mundo donde valga la pena estar y aquí hago mención a esta palabra la pena porque nos va a costar penas, nos van a costar esfuerzos, lo decíamos antes cuando hablamos del placer, ¿no? Vivir la vida y construir un mundo donde valga la pena es el objetivo último que nos mueve a muchos, ¿no? En nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra medida, ¿no? Y construir ese buen mundo que nos va a costar esfuerzo, va a valer la pena ese esfuerzo si lo miramos así, ¿no? Pero también tenemos archienemigos, como todo, ¿no? tenemos herramientas, las hemos dicho, ¿no? Todos estos comportamientos positivos, pero también tenemos archienemigos que nos van a minar nuestro poder lúdico. ¿Y cuáles son? Pues tiene muchos, son la otra cara de la moneda, pues la falta de libertad. Si yo no me siento libre para decir lo que pienso, para equivocarme, para manifestarme, para ser sincero conmigo mismo de cómo soy, lo que quiero, lo que no quiero, si no soy libre, va a ser muy difícil poder tolerar eso bien, ¿no? Sabiendo que nunca somos del todo libres. Es una misión ética, esta sí que es una misión ética, que nos va a llevar toda la vida, seguramente nos vamos a ir de esa vida y todavía nos quedarían oportunidades de mejora, ¿no? Pero esforzarnos por ser libres, con nosotros mismos, a actuar con autenticidad desde lo que nuestra conciencia nos dice, nos va a ayudar a ser cada vez mejores personas, por supuesto, pero también a tolerar y abrazar ese tipo de hume, El exceso o la ausencia de crítica, Ser excesivamente críticos o excesivamente o no ser nada críticos, pues nos va a venir fatal, ¿no? Porque no nos ayuda a conocernos, a conocer el entorno. Vivimos en un mundo paralelo, no en el mundo con los demás. El exceso de ego, el exceso de ego es malo para casi todo, para esto también, ¿no? O las ideas estereotipadas, yo soy una persona muy rígida, una persona rígida, perder el control le da pánico, ¿no? Porque si es el plan A, falla el plan A tiene el plan B, pero si el plan B no es exactamente como lo había pensado, ya nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Cuanto más flexible, cuanto más adaptable, cuanto más capacidad de reinvertarte, de readaptarte a lo que venga en ese momento aunque pensabas que tenías prise, la cola es más grande de lo que habías pensado, pensabas que hoy te darían el papel, no te lo van a dar mañana, bueno, hablo de cosas muy simples, ¿no? Y que te puede ya, que es un entrenamiento para cosas mucho más complejas y serias, ¿no? El bloqueo con la excepción de sentimientos y emociones, ¿no? Es otra cosa que hace muy difícil llevar bien la incertidumbre, ¿no? Bloclear nuestra, expresar, cuando juegas te expresas, ¿no? Te alegras, te enfadas, lloras, nos asociamos muchas veces el juego al buah, ¿no? Pero antes del buah, no hay la concentración, hay el enfado, si no me has salido, ahí quiero volverlo a repetir. La falta de empatía, de autenticidad o de respeto a los demás, por supuesto, ¿no? Y el gran, el gran enemigo, ¿no? La desconfianza. La desconfianza, no sé, no sabré, no podré, no soy capaz, no, no, no me sabrá bien, es un gran enemigo que tenemos todos dentro, al cual hemos de vencer, ¿no? Y la desconfianza de los demás, no sabrán, no podrán, ¿no? Eso pasa, yo ahora soy abuela y voy mucho a los parques con mis nietos, que tienen un año una y dos años otra, y vuelvo a casa muchas veces con el corazón encogido de oír tantas veces a papás, mamás, abuelos y abuelas en un tobogán, en un columpio, decirle a los niños, no por ahí no subas, no tú no vas a poder, no por ahí no vas, tú no sabes, tú eres demasiado pequeño, tú no puedes. continuamente estamos con el más sincero amor por protegernos, no lo hacemos por mal, directamente, ¿no? Pero estamos minando esa confianza de los niños que acaban creyéndose que no pueden, que no saben, que no van a poder, que no van a saber. Bueno, pues llegados aquí, creo que esto no es que lo diga Inma Marino, Marimba, y ya está, ¿no? Esto tenemos gente que sabe más que nosotros que nos avalan, hace poco leímos en la Universidad de Stanford este cuadro de operativos aspectos más importantes de la vida, el amor, el juego, la salud y el trabajo, ¿no? Y que allí esa cuarta pastilla pusiera play, la verdad es que nos llegó de gozo, pues bueno, por fin el mundo universitario también va reconociendo cada vez más, ¿no? El juego como una actitud básica, como un elemento básico y esencial de salud física y mental a todas las edades y para todas las personas, Y tenemos dos autores que si no los conocéis pues os los recomendamos, como es Stuart Brown, es un criminólogo que tiene varias obras sobre el juego, ha estudiado mucho el comportamiento del juego de los animales y ha reforzado mucho en asesinos, y una de las características bajosas comunes en que le encuentran es la falta de juego en la iglesia, y Peter Gray que nos habla también mucho del juego y en su caso también del juego en la naturaleza para niños y para adultos, ¿no? La, con todas las posibilidades y el poder del juego en la iglesia. Porque es una reflexión que hacemos muchas veces en Marimba y que os la comparto, ¿no? Realmente si hoy somos capaces de admirar una obra de arte, ¿no? Es porque un día somos capaces de los que damos boca abiertos, ¿no? Mirando bailar una peonza, un trompo, ¿no? O si un día si hoy somos capaces de superar retos, dificultades, es porque un día nos hacemos a subir una bicicleta muertos de miedo, ¿no? Y cuando el papá o mamá nos dejaba, nos dejaba ir de la bicicleta y nos cantábamos, ¿eh? Muertos de miedo agarrabaos por ahí y nos cantábamos y empezamos en bicicleta, ¿no? Y nos caemos y volvemos a probarlo hasta que nos salen. Y si un día, si hoy, ¿no? Somos capaces de ponernos en la piel de otras personas, de empatizar, de comprometernos con el mundo, con las organizaciones, con la mejora y la construcción de un mundo mejor, es porque un día jugamos a ser otros, jugamos a ponernos en los zapatos de otras personas, de imaginarnos que éramos lo que fueran, ¿no? Eso es lo que... Ahí es cuando decimos que el juego nos forma, nos conforma y nos transforma como personas, como seres humanos. De esta manera, entender y cultivar el pensamiento lúdico, o sea, si somos capaces de eso, seremos personas capaces más felices, ¿no? Seremos personas más conectadas con nosotros mismos, con nuestro proyecto vital, ¿no? Con una capacidad para vivir saludablemente en estos tiempos de incertidumbre que generan tanta inseguridad, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestros microuniversos? Unas cuantas ideas. Ahí ya os las dejo y vamos acabando. La primera es vivir cada día como si fuera una página nuda por pintar. A una amiga una vez hace poco me decía vivir cada día como si fuera el último. Y yo digo, no, no, yo prefiero vivir cada día como si fuera el primero. Como si fuera el primero de la primera vez que... ¡Buah! ¿no? Pues eso, vivir cada día como si fuera una página nuda por pintar, que en realidad lo es. No es como si... Es que es eso, cada día es una página nuda para pintar nuestro libro, nuestro cuadro en la vida, ¿no? Ante el desborde, por el trabajo, la familia, la angustia, jugar como si... Parece una tontería, pero funciona. Estoy nerviosa, voy a una entrevista de trabajo, estoy ahí, pero me juego la capa de voy a hacer como si estuviera calmada y me coloco como si estuviera calmada y acabo calmándome. O como si estuviera alegre o muy digna. Voy a jugar a ser otro y siendo otro acabo siendo yo y mejorando mi yo. Integrar dinámicas de juego en nuestras actividades, pero no solo para pasarlo bien o para hacerlas fáciles, divertidas, ¿no? También para significar los aprendizajes y ser conscientes de las viviendas. Jugar como modo de acción para reflexionar sobre lo vivido, sobre lo compartido, sobre lo que he sentido, lo que he aprendido, lo que he descubierto y así propietar de aprendizajes poderosos. Buscar cada día nuestra misión épica, la del día. ¿Cuál es mi misión épica de hoy? Buscarla, escribirla incluso, a ser posible, y buscar aquello extraordinario en lo cotidiano, al modo de Mary Poppins, que era capaz de hacer de cualquier actividad un juego. y creo que eso es todo. Por tanto, ahora sí que llegaría el momento de primero agradeceros a la escucha, confiar en que os haya resultado inspirador, útil, enriquecedor, y damos un espacio de unos minutos para que podáis lanzar preguntas a través de Facebook o compartir lo que consideréis que puede ser un recercedor para todos. Gracias, muchísimas, gracias, gracias. Hay una pregunta por acá que dice ¿el juego siempre debe ser lúdico? La pregunta Alzo de Merck. A ver si entiende la pregunta, es que el juego o es lúdico o no es juego. El juego siempre es lúdico. Sí que hay actividades lúdicas que a lo mejor no son un juego. Yo puedo cocinar por gusto, por placer, un plato para mi familia y lo puedo hacer con mucha actitud lúdica, como si fuera un juego y puedo probar y ahora le pongo más canela o ahora le pongo jengibre y ahora no sé qué y en vez de hacerlo exactamente como dice la receta me invento algo. No es un juego pero es algo lúdico. Pero un juego siempre es lúdico. No sé si he entendido bien la pregunta o si la quiere formular de otra manera y la contesto bien. Sí, era eso. Era eso. Pues sí, el juego siempre es lúdico. Has de disfrutarlo. Perfecto, Ima. Hay otra pregunta. Dice Eric Corp. ¿Cómo abordar el machismo con el juego? Ah. Bueno, como lo abordas en la vida, digamos, ¿no? En el juego se van a dar comportamientos de forma espontánea que los van a servir para ver a veces en el propio juego que se propone juegos de mesa, ¿no? Hay juegos de mesa que los ves y dices hombre, esto esto podría necesitaría un reciclaje este juego, ¿no? Hay a veces que son las propias actitudes de las personas que juegan, ¿no? Ahí lo que va a hacer falta es luego los momentos de reflexión que hemos vivido, cómo me he sentido, generar confianza para que alguien pueda, pues yo me, cuando Pedro ha hecho esto o ha dicho esto yo me he sentido muy mal porque me he sentido agredida, que lo se pueda decir y que el dinamizador que lleve, el grupo, lo que sea, pueda trabajar con eso. Ok, perfecto. Hay otra pregunta, dice siempre Eric, dice, ¿de qué manera el juego ayuda a reconstruir emociones? Mira, el juego, por ejemplo, los terapeutas en psicología y en psiquiatría se utilizan mucho dinámicas de juego para hacer salir emociones y poderlas trabajar, ¿no? El juego es emoción, por eso también se habla de juego y aprendizaje, ¿no? Sin emoción no hay aprendizaje y el juego es emoción pura todo el rato, la emoción de si me va a tocar o no a mí, emociones, emociones que te hacen vibrar en positivo y la vergüenza, la inseguridad, el asco, me voy a tener que dar la mano a ese niño que está sudado o a ese niño o a ese adulto que ahora mismo lo veo sudando y a mí me da un asco horroroso ahora darle la mano y ahora los adultos ya hemos de jugar a un juego y nos ya hemos de dar las manos, ¿no? Es importante, si estamos en un espacio de aprendizaje que todas esas cosas que van a pasar en el juego luego puedan aparecer, ¿no? Yo ponía ejemplos, lanzaba preguntas, ¿qué has vivido? ¿qué has sentido? ¿qué has descubierto? Crear el espacio después del juego para que se pueda expresar pues yo me lo he pasado fatal porque a lo mejor puedo ser yo me lo he pasado fatal porque me estaban sudando las manos y no sabía ya dónde limpiar pero me daba mucha vergüenza dar la mano a la compañera porque me sentía incómoda con mi mano sudada o yo poder sacar todas esas cosas nos van a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar por ejemplo el juego de roles, el juego de las figuritas, ¿no? en donde vamos a poder poner a nuestra familia a nosotros mismos y ¿dónde estás de tu familia? Pues estoy aquí ¿y mamá dónde está? Pues la mamá la pongo lejos o la pongo cerca y hay una persona en este caso una persona con conocimiento de psicología, de psiquiatría puede ayudar a partir de lo que se está evidenciando lo que se está dibujando a partir de un juego puede ayudar a que acaben de salir los sentimientos. Jugar es expresar sentimientos, los sentimientos han de poder expresar y no nos hemos de asustar cuando un niño o una niña coge una muñeca por aquí la zarandea y le da cuatro bofetones puede ser que es lo que esté viviendo en su casa y lo está expresando o puede ser que no o puede ser que no puede ser simplemente que el susto que le ha puesto el grito que le ha pegado papá o le ha pegado mamá cuando le ha hecho un sueño para ella le ha parecido horroroso y lo saca con sus muñecos así sino expresarlo en un espacio de confianza protegido vaya a adorar a los niños que esos sentimientos y esas emociones no se les queden en la barriga y les agandañen. Muy bien, hay otra pregunta de Carlos Colorado dice ¿hay una previa preparación del grupo antes del uso pedagógico de la hipnosis en aula, museo y trabajo? ¿De la hipnosis? ¿Hay una previa preparación del grupo antes del uso pedagógico de la hipnosis en el aula, museo o trabajo? Pues la verdad no sabía decir yo no he utilizado nunca la hipnosis como elemento pedagógico por lo tanto no sabría contestar la pregunta sí que sí que puedo decir que antes de utilizar el juego hay una hay utilizamos técnicas lo que nosotros llamamos el calentamiento no sé primero tú colocas tú vas llevando el grupo para que cada vez el tipo de juego que les vas proponiendo sea un juego en donde te sientas cada vez más desnudo emocionalmente una de las dificultades que tenemos para jugar sobre todo con adolescentes y con adultos es que tenemos muchas vergüenzas y muchas capas tú vas a una empresa a un equipo de trabajo y dices vamos a jugar y enseguida ves tres o cuatro personas que se cursan de manos y se cursan de pies y dicen a mí jugar no me gusta aquí hemos venido a trabajar no a jugar y ya se te ponen a la defensiva ¿por qué? porque el juego nos muestra espontáneamente nos desnuda y por tanto se ha de generar un espacio de confianza nosotros por ejemplo siempre que trabajamos con grupos hacemos antes a través de una dinámica lo que llamamos es una alianza la alianza es nos vamos a poner que en ese espacio pues no sé pues aspectos de confidencialidad lo que hablemos aquí no va a salir en ningún sitio vamos a poner humor todos vamos a poner nos vamos a implicar todos nos pedimos ¿qué nos va a hacer falta cada uno para poder vivir esa formación de dos horas o de cuatro de las que sea esa formación lúdica de la manera más provechosa posible si yo estoy todo el rato muerto de miedo a ver qué me van a pedir o me siento juzgado por mis compañeros o por la persona que dinamita la sesión yo no voy a aprender para aprender necesito estar bien de salud necesito sentirme seguro en un espacio de confianza y ahí voy a poder mostrar y voy a poder aprender por tanto el saber crear esa circunstancia ese círculo que decía de confianza clima conocimiento al principio es de saber crear ese círculo que va llevando a la persona y al grupo cada vez a espacios de mayor confianza por tanto cada vez de juegos más expuestos podríamos decir ok perfecto hay otra pregunta más Dayana González pregunta Ima ¿qué lugares u organización les recomienda para capacitarse continuamente sobre el juego aplicado a lo educativo? Esa pregunta es muy difícil porque realmente hay poca formación poca formación se encuentra por ejemplo me consta que la Universidad Católica de Uruguay la UCU tiene un departamento de recreación y lúdica muy potente que allí hacen formaciones nosotros organizamos también formaciones a través de online a veces en company a veces abiertas aparecen formaciones hay por ejemplo hay una página web que luego la podemos pasar que se llama Imagine Elephants es una página web ¿cómo se llama? es una página web donde hay una web doc en donde hay entrevistadas unas 40 o 50 personas que hablan sobre el juego y puedes ver esas 40 o 50 entrevistas y además esas entrevistas están organizadas ordenadas por cortes por ejemplo sobre juego y vida o juego y materiales o juego y patio escolar o juego y incertidumbre o sea y tú puedes ver cada una de las personas que han sido entrevistadas en qué minuto de su entrevista hablan sobre juego y cubetes o juego y familia o juego y aprendizaje hay algunos hay libros hay libros nosotros mismos acabamos de publicar hace un año un libro que se llama Jugamos la editorial Paidós Educación en donde ahí lo que se necesita explicar es cómo utilizar metodología lúdica en el aprendizaje podemos encontrar bibliografía podemos notar bibliografía y algunos lugares donde de vez en cuando hacen algunas formaciones abiertas en donde podemos seguir aprendiendo ¿no? Lidia no te oímos lo has silenciado perdón perdón hay una pregunta más dice Rosy Menéndez pregunta tengo mi hijo de 6 años diagnosticado Asperg él se me aburre rápido con el juego ¿cómo puedo hacer para que él se cautive con el juego a través ya que a veces no sé qué hacer? claro pero los niños son niños muy inquietos son niños muy inteligentes seguramente juegos normalmente siempre digo que a los padres que entregaramos juegos a los niños antes de la edad que les toca en este caso le diría que busque juegos para niños más mayores y vaya viendo si son las construcciones pero le ha de suponer reto le ha de suponer reto porque si no se desencantará muy rápido mucho más rápido a cualquier niño que no le suponga reto se desencanta pero el niño va a ser todavía más y necesita retos más fuertes o de más nivel que otros niños entonces ir viendo si son juegos de mesa si son de construcciones si son tecnológicos aplicaciones móviles ver que y otra es jugar con él jugar con él es muy difícil mantener la atención crear a los niños pero el niño va a ser más jugando solo entonces bueno buscar momentos en que pueda jugar solo pero también momentos en que ella pueda compartir juego con él y ponerle reto ponerle reto muchas gracias por esa respuesta tengo dos preguntas más y con estas vamos a finalizar perfecto dice Manuel Molina dice en el aula hay chicos que no les apetecen ciertos juegos por diversas razones ¿cómo no marginar a estos chicos si la mayoría les encanta el juego propuesto? bueno ahí hemos siempre tenemos dos manos yo digo jugar es una acción libre por tanto hemos de buscar momentos en donde sean los alumnos los que escojan sus juegos y que no hace falta que todos los alumnos jueguen a todo a la vez tenemos todavía mucho la idea de que el maestro coge todo su aula de 25 o 30 alumnos y vamos todos a jugar a aquello que a la mayoría les gusta no cada vez hemos de ir bien o no sí eso puede ser en ocasiones está bien pero no puede ser la única estrategia hay momentos en el momento en que tú te esfuerzas tú como maestro sobre todo tu institución como tal porque eso requiere el esfuerzo de varios pone el alumno en el centro se vuelve alumno centrista ya no soy yo que organiza la clase sino es que todo el mundo que necesitas y a lo mejor mientras cuatro están haciendo una cosa tres están haciendo otra y seis están haciendo otra esto pide al maestro a la maestra tolerar y abrazar la incertidumbre porque estamos acostumbrados a controlar el aula vamos a hacer esto lo vamos a hacer todos a los que no les apetece pues que se esfuercen la mayoría lo hemos decidido a veces está bien porque a veces bueno aprender a respetar lo que dice la mayoría está bien pero no puede ser la única ni la principal estrategia que cada alumno encuentre su camino propiciar como profesor acompañar que cada alumno encuentre su manera de llegar al conocimiento por eso cada vez se trabaja más por proyectos o se trabaja más en cajas de aprendizaje o en otras metodologías o metodologías de ambientes que permiten mucho más que los niños sean autónomos en ese recorrido de su propia aprendizaje o sea utilizar otras metodologías que permitan que bueno que mientras que unos hagan una cosa otros hagan otra cosa y unos la van a hacer de una manera y otros la van a hacer de otra hay niños de esta manera cuando más alumnos centristas es decir niños con problemas Asperger o con otro tipo de problemas encuentran mejor su lugar porque digamos que el aprendizaje se personaliza y se significa mucho en cada una de las necesidades de cada uno de los niños Muchas gracias Sima muchas gracias vamos a leer el último comentario Yomaira Gómez dice buen día dentro del quehacer terapéutico y pedagógico es más valioso que es más valioso que tipo de juego el símbolo las reglas o la construcción todos o sea no son uno o otro o sea la persona tenemos a medida que vamos creciendo desde que nacemos vamos ampliando nuestro repertorio lúdico nuestros primeros juegos los de un bebé de un añito hasta el año son juegos prácticamente creamos juegos de ejercicio picar arrastrar poner una cosa dentro de otro el caminador el gateo subirnos a una cosa bajarse son los juegos de ejercicio luego poco a poco aparece el juego simbólico de hacer como si primero repito acciones peino la muñeca baño la muñeca luego ya hago de mamá o hago de maestra o hago de tal el juego de manipulo objetos manipulo piezas y luego acabo en un juego de construcción porque ya cuando llega el símbolo esa esfera de poder no solamente las manipuló sino que ya quiero construir un castillo o quiero construir un coche ya soy capaz de imaginarlo y recrearlo por tanto y luego todavía más a partir de los 6 años 5 años llega el juego de reglas primero reglas muy simples muy sencillas cada vez se van complejizando desde que nacemos hasta los 6 o 8 años que ya tenemos todo ese arco ese repertorio lúdico de este tipo de juegos ya no los dejamos en toda la vida esos juegos vamos a continuar toda la vida necesitando o manipulando objetos para construir cosas maquetismo hobby montar muebles en casa al que le guste etcétera etcétera vamos a jugar a juegos simbólicos haciendo teatro viendo teatro leyendo literatura poniendo en lugares de personajes viendo cine haciendo cine vamos a hacer juegos de mesa exactamente igual y vamos a continuar con juegos de aprendizaje porque vamos a ir en bicicleta o vamos a mirar con un caliés de escopio y nos vamos a disfrutar etcétera a su alcance los cuatro tipos de juegos juegos más de movimiento juegos más de juegos de reglas juegos simbólicos y evidentemente hay edades en donde unos van a primar los cuatro o cinco años y el juego simbólico es el rey y a partir de los seis o siete años el juego de mesa va a ser el rey y el juego de construcción se va a mantener pero en cada momento el rey puede ser uno pero se necesitan porque cada uno desarrolla aspectos diferentes en los niños aspectos cognitivos de lenguaje emocional distintos y todo se necesita bueno con esto damos por finalizado esta conferencia agradeciendo nuevamente a Ima y a Ester que han coordinado esta mañana recordarles a todos los que nos están viendo a través de Facebook que en estos días sale la convocatoria para que puedan inscribirse al taller que estarán dando a través de Marimba un taller que va a durar prácticamente dos semanas entre actividades sesiones presenciales así que invitados todos a que puedan estar aplicando en nuestra página web www.csesv.org nuestra convocatoria si no me equivoco sale el día de mañana así que estarán ahí para que puedan aplicar a este taller muchas gracias a vosotros a vosotros muchísimas gracias y esperamos que haya sido enriquecedor para todos un placer gracias gracias